¿Qué es lo que se dice? Entonces se reunieron de manera conjunta las comisiones primeras de Senado y de Cámara y para que esto pudiera ser aprobado en las plenarias debió haber sido por lo menos dejado como una constancia en ese primer debate. Lo que nos dicen los miembros de las comisiones es que eso no sucedió y obviamente con esto se vio el principio de consecutividad. Entonces, doctor Londoño, son dos artículos, el artículo 16 y el artículo 17. Es tal el nivel de improvisación y fue tan artera la manera en que introdujeron estos artículos que hasta las bancadas de gobierno estaban reacias a votarlo y tanto en el Senado como en la Cámara, doctor Londoño, pues acogieron finalmente de manera mayoritaria las bancadas. La solicitud que hizo el Centro Democrático de aplazar el debate porque realmente era inadmisible eso que estaban planteando. Y además una cosa, no es solamente para las personas que sean capturadas por cuenta de lo que sucedió con las primeras líneas en el año pasado, doctor Londoño, sino que cuando uno revisa la redacción habla de cualquier protesta social. O sea, lo que ocurrió ayer en Bogotá y que estaban describiendo hace unos minutos en la hora de la verdad, pues básicamente si hubiera personas que fueran capturadas por cuenta de las agresiones brutales que se propinaron a los miembros de la fuerza pública, eventualmente el señor presidente podría indultar, indultarlos. Y adicionalmente, y esto pues es lo que a uno también le indigna, se habla en el artículo 16, en el parágrafo, que estas personas podrían ser designadas como promotoras de convivencia y participación ciudadana. Aquí uno pues tiene que preguntarse si es a estas personas a las que el presidente Petro eventualmente les pagaría esos 800 mil pesos, como él señaló. Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer obviamente muestra y deja a las claras la inconveniencia de la aprobación de esos artículos. Yo creo que con el hecho de que se haya pospuesto y se hayan presentado esos episodios grotescos del día de ayer, pues finalmente es más probable que incluso las bancadas de gobierno como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, decidan distanciarse y no se apruebe este orangután. Mire, ustedes saben que yo siempre he mirado con mucha atención lo que pasa en Chile y yo creo que ni siquiera Gabriel Boric, que hoy está con una situación de favorabilidad muy baja, sufrió una disminución tan importante, no se desplomó tan rápido como lo está haciendo Gustavo Petro. Como usted lo señalaba, por un lado cae la favorabilidad del presidente en esa encuesta del 56% al 46% y por el otro el rechazo o la desfavorabilidad del presidente sube del 20% al 40%. Como usted lo señala, es un desplome muy importante y esto yo creo que se debe a varias cosas, porque hasta este momento el país ha tenido un proceso de recuperación económica importante, incluso hasta agosto. Ayer el presidente, pues de manera un poco injustificada, pues trataba de sacar pecho con el crecimiento que alcanzó a tener la economía en agosto, que pues termina siendo parte de la inercia del manejo del gobierno anterior, pero con las decisiones, con los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno, pues hemos visto que ya para el próximo año hay proyecciones de que el país ya no crecería. Incluso seguramente con lo que sigue haciendo el presidente y lo que siguen haciendo sus ministras, pues yo creo que es posible que ese escenario de bajo crecimiento para el próximo año se termine convirtiendo en un escenario recesivo. Y entonces con esta reforma tributaria, doctor Londoño, que está planteando el presidente, justo cuando el mundo puede entrar en una situación recesiva muy complicada, cuando se está desincentivando la inversión, se está desestimulando la creación de nuevos empleos. Y cuando, pues como usted lo señalaba, tenemos el dólar disparado, pues naturalmente la gente se ve con preocupación. Lo que pasa es el dólar disparado y la inflación disparada. Y el gobierno entonces lo que hace es una reforma tributaria que le echa gasolina al fuego de la inflación que está en este momento afectando a los colombianos y pues frena la inversión en un momento que va a ser muy difícil. Vimos que hay sectores que están siendo muy afectados, por ejemplo, los sectores minoenergéticos. Vimos muchas marchas la semana pasada de esos sectores en distintos municipios del país. Entonces yo creo que obviamente todo eso está afectando al presidente y los anuncios que él ha hecho, pues en lugar de tranquilizar a la ciudadanía y a los mercados, lo que hacen es tranquilizarla aún más y vemos que en prácticamente cinco meses, doctor Londoño, o desde junio a hoy, hemos tenido un incremento de casi mil pesos en el precio del dólar. O sea, ha sido un desplome realmente muy preocupante y obviamente eso lo que hace es afectar aún más la inflación que ya está muy alta. Creo que esta es la consecuencia de gobiernos que han justificado el vandalismo. Claudia López, si usted lo recuerda, con su discurso de los pelados del corazón, de que el diálogo, que el ESMAD no servía, que no sirve. Y Petro igual. Entonces esa cultura de odio hacia la autoridad, ese discurso de mis derechos si valen y los de los otros no, pues eso se está viendo reflejado en las calles. Muy lamentable lo que pasó. Terrible me parece. Pero me parece peor aún que en el gobierno se siga llevando un discurso de justificar todos estos actos. Los indígenas, obvio, tienen derechos, como todos los ciudadanos. Aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda categoría, no. Aquí todos tienen derechos. Y las violaciones de los derechos humanos no solamente aplican para ellos, sino también para la policía. Y lo que está pasando con la policía preocupa. Y le tiene que preocupar al secretario de Seguridad, le tiene que preocupar al ministro de Defensa, ¿qué va a hacer? La autoridad se desdibujó totalmente en ese país. El respeto a la policía no se ve por ningún lado. ¿Qué va a hacer? Porque es que esto no es solamente un acto a ese lado, no. De esto vendrá y vendrán muchos más. Ahora, ya el gobierno Petro está haciendo lo que tiene que hacer, que se supone que es gobernar, pero no se ve por ningún lado el gobierno. Y los indígenas lo apoyaron. Dele soluciones. No pretendan que van a venir a Bogotá otra vez a invadir el Parque Nacional o hacerle daño a la ciudadanía. Y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Usted sabe cuánta plata le da a Bogotá a los indígenas, doctor Londoño? Más de 10 mil millones de pesos en ayudas. ¿Y qué hicieron en el Parque Nacional, por ejemplo? Violentaron a las mujeres, niños muriéndose de hambre y tomándose las ayudas, gastando el cela en fiesta y en trago. Y eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Están ubicados en un centro transitorio que son para jóvenes, que es para jóvenes, que es para estar máximo 25 días. Ya llevan cinco meses y siguen dándoles ayudas, siguen dándoles recursos. Y entonces, ¿cuál va a ser el plan? Si no se les da lo que quieren, entonces acaban con Bogotá, acaban con la policía. Ahora, aquí también hay que tener algo claro. Y es que la ley de orden público, que está en el Congreso, que está erradicada, hay un articulito por ahí que es bastante peligroso, y está el justificar a los vándalos de la primera línea, que todo esto tiene que ver también. Y los quieren indultar, y entonces, ¿cuál va a ser el mensaje a la sociedad? Haga daño, haga lo que usted quiera, que tranquilo que nosotros vamos a mirar cómo los indultamos. Entonces, hoy los indígenas, ya están identificados unos cuantos, tienen que judicializarse, porque es que eso ya no es marcha ni protesta ni nada, eso es vandalismo, delincuencia. También me parece que el actuar con la policía fue absolutamente irracional, y todo eso tiene que judicializarse porque todo esto se configura en unos delitos que están descritos en el Código Penal. Y yo creo que este gobierno distrital ni el gobierno nacional le pueden bajar una a estos delincuentes que pretenden acabar con la vida de los policías, que son muchachos inocentes que están haciendo su trabajo, cuidando a la ciudadanía. Entonces, esperemos que este discurso de justificación de los vándalos se acabe, se termine, y esperemos que el gobierno nacional haga lo que tiene que hacer y que el ministro de Defensa aparezca, que el secretario de Seguridad aparezca, es que son invisibles en la ciudad. Y hoy estamos viendo las consecuencias tan terribles.